Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De inmediato el pronóstico del tiempo para este martes en todo el territorio argentino que arranca con descenso de aire caliente en la franja central y en el norte del país, generando que el termómetro, por supuesto, esté de buen ánimo porque las marcas van a estar rozando los 30 y hasta 31 grados, así que mucha atención, será una jornada con ambiente cálido. Pero en la Patagonia persiste, por supuesto, el ambiente frío, nos esperan lluvias en casi toda la región y va a predominar el cielo parcialmente nublado. Empezamos entonces nuestro recorrido en el noroeste del litoral, donde va a predominar el cielo parcialmente nublado. Será una jornada libre de precipitaciones en forma de lluvia con viento norte de leve intensidad, generando temperaturas de 31 y hasta 32 grados para la provincia de Formosa. En la región central del país, buenas condiciones en materia del tiempo sur del litoral y la provincia de Córdoba con cielo completamente despejado. Para el resto de la región nos esperan lluvias con cielo parcialmente nublado y temperaturas, sobre todo, matinales, acorde a esta estación del año. Para la región de Cuyo, mirá lo que se viene, una linda jornada, caluroso durante la tarde, 34 de máxima para las provincias de San Juan y para las provincias de la provincia de Mendoza también. En el noroeste argentino siguen sin lluvias, ambiente seco, temperaturas máximas que estarán rozando los 35 grados para Santiago del Estero y 33 para Catamarca y La Rioja con cielo despejado. Patagonia, ventoso, sobre todo en la zona cordillerana y precordillerana. Al norte de la región parcialmente nublado y máximas que estarán alcanzando los 31 grados. Atención, para el centro patagónico parcialmente nublado, frío durante la mañana, templado para la tarde. Más al extremo sur, un cielo completamente gris, cubierto y tierra del fuego con 5 de mínima y 16 de temperatura máxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias.